Hay un fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos, así como existe un fondo para estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis es un fondo de 150 mil millones, así existe un fondo de 60 mil millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales y ya Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo es un extra a lo presupuestado.